¡Suscríbete! ¿Qué haces de la mano de este tenebroso? ¡Ah, es su madre! Nada está fuera de la cabra, literalmente va a estar en todos lados. ¿Dónde está el tenebroso? ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está! ¡¡A la puerta! ¡Este paso es muy importante! A ver... Recordemos que aquí hay una gema roja Llevaríamos una Vamos por la puerta Y ese muñequito que flota Es el que nos delimita el punto de guardado Vamos poco a poco Y que nos guarde Esperamos a que termine Muy importante, si no la podéis liar Y los datos saldrían corruptos ¿Veis? No tenemos ninguna Le damos al Start Y salir del juego Mira, que gracia me hace ese muñeco Parece Michael Jackson Pues bueno, a ver, continuamos No llevaba ni media hora jugando ¿Veis? Cuatro rojas tengo ya He probado el glitch y todo eso A ver si funcionaba bien Trae Michael Jackson Violar al niño Pues bueno, aquí es donde hemos dejado de jugar ¿Veis que pone guardando otra vez? Tiremos hacia atrás ¿Y cuál es la sorpresa? Otra vez la animación ¿Veis? Se cubre el mundo de negro La oscuridad Por causas del destino de Jesucristo Mundial y Hitler Estamos otra vez En la zona de las manos No os podéis tratar este paso A ver si tenemos cuatro Recordamos Las aplicamos No os podéis tratar este paso Como digo No, a veces la botella no A ver, le dais a la cabra otra vez Cogéis la gema Que por reducida está aquí Y en vez de matarlos a todos Y a entrar por la puerta No matéis a ninguno Es muy importante Que cuando aparezcáis en aquella Después de la puerta No matéis a ninguno Si es que dirigiros a este lado Y esperad a que baje esto ¿Veis aquí? La pone guardando Y tendremos el dejo igualmente ¿Veis? Start Coño ¿Veis? Hemos dejado una roja Para que veáis que funciona Lo paso a cámara rápida Continuamos Otra vez Y cargando Ahora estaremos justo al principio ¿Veis? Ahora la aplicamos Vamos otra vez a por la gema roja Que curiosamente está Y otra vez la animación A la cabra Ahora esta vez sí que los tenemos que matar a todos ¿Veis? Si venimos hasta aquí Nos hará este punto Los matamos a todos Y nos dirá ¿Veis? La puerta otra vez No está la gema La aplicamos Y volvemos a cargar Esperamos a que guarde Y volvemos a salir Continuar Otra vez Y venga Ahora si os acordáis Teníamos que dar la vuelta Y acercarnos a la puerta La oscuridad otra vez El ruido Tenemos que dar la cabra Coger la gema Y ir corriendo a guardar Guardar se falta siempre en esta parte Esperamos a que baje el candelabro ese Y que ponga a guardar Salimos del juego Continuamos Volvemos a cargar Esto es bastante fácil En media hora podéis tener Casi 30 gemas Es una barbaridad Estar los que han hecho Media hora Pero bueno Si lo hacéis en difícil Desde el principio Podéis tener todas las mejoras Es una barbaridad El juego se hace Para niños Ahí los matamos a todos Y vamos a guardar Este truco es bastante sencillo He visto otros Pero este es el que mejor he visto Otros tenías que farmear Un montón de enemigos Y matar y matar Este simplemente es ir saliendo Y ir cargando Lo que tenéis que tener en cuenta Es que si entráis Desde la puerta Hacia adentro No matar a nadie Y si entráis Desde fuera Tenéis que matarlos Para salir a la puerta Bueno Espero que os haya ayudando Y ya sabéis A postear gemas rojas Un saludo Un saludo